Es una semana muy intensa la que vamos a vivir, que de hecho estamos viviendo. La razón es que hay varios asuntos que se conjuntan, que se confluyen. En donde está buena parte de la tensión es en lo que puede pasar en el Senado con el famoso Plan B. Ayer se aprobó en comisiones y se va a llevar al Pleno. No va a cambiar nada del Plan B, el Plan B va a quedar igual. Y se va a aprobar. Acuérdense que requiere de mayoría simple. No va a regresar a la Cámara de Diputados porque acabaron aceptando todo lo que los diputados enviaron. Dicho de otra manera, pues el presidente ahora estará a la pelota en su cancha para ver si él decide despedirlo para que esté en el diario oficial. Y entonces, en este momento, pues ya todo el proceso de las muchas demandas, amparos, rectifico, que se le están planteando por parte de la oposición, de Ciudadanos, pues estarán en el terreno de la Corte. Está siempre esta inquietud de qué va a pasar, si el INE tiene posibilidad o no de hacer algo, si de repente se lanza, se expire hasta cerca de la fecha, en donde ya en días cercanos se empieza el proceso electoral, en donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, algo importante es que ese es uno de los temas y es un tema que se liga directamente con lo que puede pasar, bueno, con la marcha, pero con todo lo que puede suscitar la marcha del domingo siguiente, que es el domingo 26. El presidente ha sido particularmente crítico con la marcha y lo es, fíjese que por muchos motivos, quizás uno de esos motivos que es importante es que para él, él considera que la calle es un espacio de él o un espacio natural de él, de sus militantes, de su movimiento. Entonces, aquí hay lo primero, ¿no? Que hay un movimiento, un movimiento que sí es numéricamente importante, como se vio el 13 de noviembre, que ahora habrá que ver qué es lo que sucede con él, ¿no? Digamos, aquí tendríamos que ver cuál es el objetivo ahora de la marcha, porque va quedando claro que si en un primer momento era el Instituto Nacional Electoral no se toca, cuestión que siempre lo hemos dicho aquí, claro que se toca, la clave es cómo se toca, ¿no? Por supuesto, pero el gran asunto es qué es lo que ahora convoca esta marcha y esta marcha anda convocando en buena medida ya una abierta oposición al presidente organizada, manifestada en las calles. ¿Por qué razón? Porque es evidente que el presidente sabe que esa marcha es la calle, que presume que es de él y de su movimiento, pero también que ya se organiza en torno a esta marcha una organización, ¿no? Se va organizando grupos de la sociedad que claramente establecen su oposición al presidente y a su movimiento y a todo lo que lo rodea. Entonces el presidente estos días ha estado auténticamente, pero no deja momento libre para no hacer una crítica a tal grado que dice, vengan aquí al Palacio Nacional, los que vienen son los que quieren la corrupción. Y yo creo que ese es un maniqueísmo que no nos lleva a ningún lado, en verdad que no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque sería dudar de las posiciones genuinas de muchos ciudadanos que los mueve un interés personal, los mueve una serie de circunstancias en favor de un cambio diferente en el país, no necesariamente el que enarbola el presidente. Y esto no los hace menos, esto los hace simplemente que tienen una perspectiva de vida de todo esto diferente y eso el presidente no lo respeta, al contrario, el presidente lo impugna. Y quizás lo impugna porque también sabe que algunas cosas pueden ser desiguales cuando venga el proceso electoral del 2024. Le diría, ahora hay encuestas por doquier, están apareciendo algunas en el Universal, por ejemplo, en Coahuila la ventaja de la Alianza Vapor México es significativa, incluso juntando al señor Guadiana y al señor Mejía. Ojo con eso. Segundo, la popularidad de la señora Claudia Seoma en la Ciudad de México, otra encuesta, el financiero, coloca 51% desfavorable, 49% favorable. O sea, las cosas se mueven, se mueven sistemáticamente en el imaginario colectivo, en nosotros los ciudadanos. Pero desacreditar una marcha y pensar que vengan acá al Zócalo porque acá los que quieran la corrupción son los que van a venir, es perder de vista que hay diferencias de opiniones en la sociedad, que hay cosas que se ven de una manera, de otra manera y de otra manera. Una semana, ya le digo, muy intensa. Veremos en qué acaba. Por lo pronto, en el Pleno del Senado, las cosas. Y segundo, veremos qué pasa el próximo domingo en la marcha, que tiene que tener muy claro su objetivo. Hoy por hoy, alcanza a verse más como una marcha voluntarista en contra de que con un objetivo concreto. Pero bueno, luego así empiezan las cosas.